¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Estos mini ordenadores seguro que contienen algo interesante. Parece que han empezado a evacuar a los ciudadanos. Es la rebelión de París. Los nazis están cagando encima. Los nazis son lo peor, Chips. La escoria de la tierra. La escoria de la puta tierra. La escoria de la tierra. La escoria de la tierra. La escoria de la tierra. ¡Espera! Parece que aquí tenemos un texto. Eso es interesante, y merece la pena investigarlo. ¡Voy a liquidar a este nazi! ¡Lávena! 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 Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡No hay munición! ¡Gracias! 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 Un regalo... para vosotras. ¡Oh, pero bueno! El vino va muy bien con el chocolate. ¿Un cigarrillo? No, 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 no. Se supone que te tienes que tragar el humo. Así. Ahora tú. Ah, si no fuera por la guerra, podríais estar pasándolo de muerte, preciosas. Deberíais disfrutar de cada momento. Señoritas. He descifrado fragmentos de la información nazi que robamos. Informes de nazis que sobrevivieron a un encuentro con Blaskovic. En cuanto junté todos los fragmentos, deduje que BJ buscaba un lugar llamado Laboratorio X. Ahí es donde estará. ¡Vamos! Espera, Jess. Solo unos pocos saben dónde está el Laboratorio X. Siéntate, imbécil. ¿Habláis alemán? Lo suficiente. ¿Abi? Interceptamos una transmisión del general Lothar Brandt. Escuchad. No tenemos más. ¿Me permites? El general Lothar construyó los hermanos para someter y controlar París. Un Uber Comandante en cada torre guarda la llave del ordenador correspondiente. Si los controláramos, podríamos desbloquear la entrada al Laboratorio X y encontrar a vuestro padre. Nos colamos en las torres, matamos a los Uber Comandante, encogemos las llaves, abrimos los ordenadores y les damos gato por liebre. Yo tenía un gato que se llamaba Uber y le mataron los nazis. Lo siento, es una expresión que usa Narzuri Kenner. Claro, te estaba tomando el pelo. Claro que conozco la expresión, dar gato por liebre. ¿Es para mí? Gracias. Sof, me temo que los hermanos os vienen grandes. Tenéis que entrenar antes de atreveros a acercaros siquiera a las torres. Suerte. Y decidme si necesitáis más cigarrillos, ¿vale, chicas? Y buen trabajo, Abby. Qué tía más genial. ¿Se nos está escapando algo? ¿Cómo qué? La serpiente traicionera. ¿Por qué no puedes disfrutar de la vida por un segundo? Buenas. Hola. Huele a cerrado. Sí, como tu cuarto, Sof. ¿De acuerdo? Eh, hola. Hola. Sí, ¿cómo va? Eh. Me recuerda el cuento que escribiste sobre la asesina de nazis con superpoderes. En realidad, se basaba en una historia que mamá me contó sobre su época en la Resistencia. Alucinante. Echemos un vistazo por ahí. Quizá podamos ayudar en algo, Sof. Claro, hermana. Buenas. 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 No, pero ¿podemos hablar un momento? Estoy aquí para matarla. Gracias. Es bien. Bueno. Suena. ¡Ven aquí! 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 Hace mucho, las zonas de detención como esta fueron establecidas por el general Lothar Brand para encarcelar a disidentes políticos de las categorías de riesgo bajo a medio. Un aviso contra todo el que sintiera la tentación de rebelarse. Con solo pronunciar una palabra crítica contra los nazis, te enviaban aquí. Tras la rebelión de París, muchos de sus habitantes han muerto o desaparecido. Fue algo tan triste. Encontremos ese puesto avanzado de la resistencia. Ok. Hey, Jess, Sophie. Frente a la entrada de cada hermano hay una puerta a la torre. Allí la seguridad es muy fuerte. Así que si queréis ir sobre seguro, buscad otra forma de entrar. Voy a ver. ¡Corre! ¡No! ¡Mejor! ¡No! ¡Vamos! 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 ¡Dios, hermana! ¡Estas que te sales! ¡Voy a cargarme a este nadie! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No te amons! ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 ¡Una cassette! ¡Mola! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! 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 ¡Una granada! ¡Una granada! Se llama Pequeño Berlín y allí viven muchos oficiales y comandantes de la Gestapo. Los nazis evacuaron a todos los civiles hace poco debido a la rebelión en París. Por favor, tened cuidado, chicas. Hay patrullas nazis por todas partes. Ahora que estamos aquí, busquemos el hospital donde los nazis llevaron a la tal Marianne. Sí, llevémosla a casa. Hola, hermana.